Bueno chicos, bienvenidos a un parkour nivel medio fácil como los de Romanacio. Es que a mi me dan miedo estas carreras, eh. Me dan miedo, no, lo siguiente. Pero bueno, he empezado último y ahora voy a quedar primero, que me he quedado speak y pues es lo que pasa. Esto yo no sé si es por aquí, eh. Voy completamente borracho, no he bebido, no he fumado, ni me he drogado, eh. ¿Algo más? No, vale. ¿Quién va primero? ¡Hombre! El pequeño orangután, sacado de las tabernas. ¡Ay papi, casi me caigo! Me cago en la madre que le hizo al coche este, que es increíble, de verdad. ¡Ole por su madre! Un aplauso a gente. Claro, como no he editado el vídeo pues no puedo poner aplauso, entonces nadie aplaude, quedo mal y doy toda la pena. Pero bueno, yo sigo con my life. ¿Cómo controlo, eh? Así es mi vida. Chavales. Me lo paso, cuando me lo paso me caigo. Son habilidades que no cualquier humano puede tener en este mundo. Me acaba de entrar una depresión, porque cada vez me paso menos las cosas. Y es como... What the fuck, man? There you go. ¡Vamos! Me he picado un ojo. Vale. ¿Que te voy a saltar para acá? Saltamos, de verdad. ¿Puede ser problema? Ninguno. Ninguno es el problema, wey. Licenciado. Así es que yo tenía que haber sido mexicano. Mexicano lo sé, pero manco a lo mejor. No quiero... Oye, de verdad, métete el punto de control en el ojete. Pero en el ojete... Ya no sé ni lo que digo. Iba a decir en el cohete. Pero en el ojete lo más profundo, eh. La parte más oscura del Grand Theft Auto, ¿sabéis dónde está? Mi culo. Si es que no estoy bien, de verdad. ¿Pero sabéis qué? Que aunque no esté bien... Me la pela lo que me digas. 11 puntos de 41. Madre mía. Si tiene más puntos estos que años tiene mi padre. Estaría agradecido de escuchar esto. Hostia, tú. ¿Lo habéis entendido, no? Porque no los tiene, tiene más, pero... ¡Ay, señor! Me estoy riendo y en un futuro acabaré yo igual. ¿Sabéis? Y alguno dirá... Mi padre tiene... Mi padre... Tiene más años que punto de control. Y diré yo... Me cago en tu madre, hijo. Y dirá mi hijo... ¿Papá? O hija. Pero si tienes tú más años... Y el papá eres tú. Pero así... Cierto es. Estas tuberías... Pasa mi caca. Es que cuando cago... Tendréis que ver el tamaño de tremendo... Bicharraco. Es enorme. Eso tiene vida, cabrón. Cosi, ¿qué haces? Que me ha venido arriba, tete. ¡Hostia! Me ha venido arriba. Automáticamente el juego... Sí, pues no te vengas tanto. Adiós. Llevo a un mongolito detrás. Me está poniendo nervioso. La situación. Yo ahora mismo... Me cogería... Y... Haría el pino... Y me comería un pepino. Vale. O sea, ¿sí? ¿Cómo se ha podido caer? ¿Bro? Pues creo que ya lo sé. ¡Joder, tío! Se ha caído el también, creo, ¿eh? Huele a caca. Me acuerdo yo cuando me duele la barriga... Y me cago de verdad. Pero literalmente que digo... Me está doliendo la barriga. Me encuentro mal. Me entran escalofríos. Tengo que hacer caca. ¿Por qué os cuento esto? Porque la caca... Oye, vaya mierda de tubería, ¿eh? Vaya mierda de tubería. Sí que desliza, ¿sí? La mierda tiene que ir a 300 por hora, hijo. Tiene que ir a la velocidad del meteorito. Muchos dirán... ¿El meteorito ese? ¿Qué era? Perdona. Era yo. ¿Vale? Me desperté. Me dijo ella... ¿Te quiero? ¿Y sabéis lo que hice? Salí como un rayo de casa. Y mucha gente diciendo... Ah, he sido yo con el coche. Ha caído por Portugal. ¿Pero qué caer en Portugal? Caí en Madrid y Barcelona. Lo que pasa es que... El mapa iba al revés y me equivoqué. No tiene sentido lo que he dicho, ¿no? Bueno. Yo soy feliz. Y nadie me lo quita. Por... Quiero deciros una cosa, chavales. Una frase que he leído hoy... Y se la he pasado a una persona. Si por esta vida estás pasando por males momentos... Es porque Dios... Ha elegido a los guerreros. Y tú eres una de esas personas. Que lo sepas. Y tú... Como guerrero que eres... Deberías de ayudar a los demás. No los demás a ti. Así que sé fuerte. Mentalidad de asedio. Cabrón. Y beba... Puñeta. ¿Me dejas, por favor? Gracias. Qué buena gente tengo, ¿eh? Mira lo que se espera y todo el pana. Le voy a dar tal hostia que me voy a caer yo para abajo. Ya verás. Oye, pero esto qué mierda es. Esto qué mierda es. Una rotonda aquí. Y decían que no había rotondas. Me cago en la leche, tú. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Se parece que su madre le ha hecho las croquetas. Vaya, por Dios. Lo que es la vida. Que hemos ido por el mismo sitio, ¿eh, diri? El destino, cabrón. Mira cómo salta. Ay, mía. Si parece falete saltando al agua. Cago en la leche. Pero de ese hombre, ¿qué es? Era hombre o era mujer. Hostia, no me acuerdo. Perdón, perdón, ¿eh? No tengo nada en contra de esa gente, pero es que no me acuerdo. He tenido un lapsus. Una pregunta. Si cuando me pone voy primero, el tiempo se reduce al segundo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigo yendo segundo? ¿No os habéis preguntado eso alguna vez? Cómo le pito, ¿eh? Cómo me gusta tocarle lo que no está escrito, tete. Tete, tete, tete. Me deja basar, ¿sabéis por qué? Porque me quiere dar por todo el culo. El mamahuevo. Eres un mierda. ¡Hostias! ¿Habéis visto eso? Era un tiburón. Y no era yo, ¿eh? Yo cuando voy a la playa, se activa el modo tiburón, ¿eh? Gente, cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, era pe... Uf. Eso era enorme, tete. Eso era... Eso era... Ay, mía. Eso era tan grande como el megalodón. Cago en la hostia. Perdón que diga palabrotas, pero es que... Lo he visto... Y me he puesto tan nervioso. Míralo, qué rata. Qué ventaja me saca. El ratolín de acequia. Pero es que huele a acequia, ¿sabes? Huele a acequia... Muy a acequia. Y eso no me gusta, que huele a tan acequia. Voy a por él, ¿eh? Ay, si me lleva a caer ahí. ¿Esta mina no está muy cerca? ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? Yo no he preguntado nada, ¿no? ¡No me pites, pedazo de ratón de mierda! Que te caes, que te caes, tontito. Venga. Los dioses se van al mar, tete. Uy. Tete. Ahora de repente soy... ¡Sí! Una vez que puedo ganar. Y ya las voy a liar. Me cago en la leche. Lo siento, Diri, de verdad. Yo sé que tú ahora... Vamos 2-1. Pero si lo dejas empate... Así, como estamos... No, empate no. Si lo dejas así 2-1, yo te prometo que no te tiro más. ¿Sabes? Porque 3-1 ya es abusor. Abusor. O abusar. O abusor, ¿no? Pero abusor creo que no existe, tete. Es que soy buenísimo. Bueno, aquí se ha maleado un poco, ¿vale? Pero... Pero soy buenísimo. Tengo una bellaquera que tú flipas. Hostia, es difícil meterla, ¿eh? Pero no, gente. No, me refiero en el juego. El coche. ¡Ay, de verdad! ¿Pero qué hace? ¡Mongolito! ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Cómo está mi jefe? Se lo va a pasar a la primera. Porque tiene la suerte de Sergi de ganarme al final de las carreras. Como asquerosos que son. Vale, se ha chocado. He notado como ha hecho... ¡Pum! Y se dio... ¡Ay! Todo el mundo, gente. Tengo de checkpoint. ¿Por dónde es? A mí me están vacilando. A mí me acaban de vacilar en la cara. La madre que te quiere. ¿Por? ¿Qué ha sido ese ruido? Oye, yo no paro de escuchar ruidos extraños, ¿eh? Vale. Ya entiendo. Hay que subir arriba. No. Hay que ir por abajo, gente. Hay que ir por abajo. Soy gilipo. Te he dicho que no te voy a tirar, pero es que... Como ya volví el ratón, ¿eh? ¡Uh! Queda poquito. Queda poquito. ¡Pru, prru, prru! Tú, paciencia. No hay nadie detrás. Solamente tienes que acelerar un poco más de la cuenta y ganas. ¡Uh! ¡Uh! No me vas a pillar, pringao. Bueno, bueno, no sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo. A lo mejor sí que me pillas. Pero me vas a pillar la colita, jeje. Voy mirando para atrás porque esto es peor que... que comer pizza. Cosi, eres buenísimo. Gracias. Te quiero. Te como la boca. ¡Brr! Me estoy poniendo nervioso. ¡Ay! No, déjate. No, déjate que está lejete. Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso. Me he puesto más nervioso que cuando la veo. Espérate. ¡Añacelera, por favor! ¡Ay, mío mío! ¡Ay, mío mío! ¡Hacho, tío! Que me voy a morir. ¡Y ahí estamos! ¡Increíble! ¡El apetecimiento! Yo me voy, gente. Me voy porque aún me va a ganar. Y me voy a cagar en todo. Y no es plan. Pues nada. Tenéis mis redes sociales en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero. Adiós.